Música 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 Como estan gente de youtube estamos haciendo un nuevo video para que no estais Hoy estamos aqui en snipper 3D Hace el siguiente Y aca esta el Thiago esta hablando y haciendo un video también Y hay un 3D Ese 3D ocupa de energía que esta abajo y toda la vida El de los dos Y se acaba toda la energía que no puedo descelar Solo cuando la actúa Música 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 Bueno entonces esta mua Aca ta! Jugar! ¡Vamos, tío! Está acabando. Bueno, primera sangre. Matar al traidor. Comenzar. ¡Hostia! A este le voy a matar a ese objetivo. Matar al objetivo. ¡Toma el todo tu cabeza! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma en el cráneo y el texto cuando hace cuánto! ¡Uh, uh, uh! ¡Le maté! ¡Guajajaja! ¡Le maté al... A comenzar. Va. ¡Son! Y ¡Pam! ¡Toma, vamos! ¡Vamos! ¡Toma, vení pues! ¡Vamos! Bien. ¡Atrapa el otro! ¡No está se la de los malditos! a estas maestras a estas maestras toma todo tu capocha vamos a poner más brillo porque no se ven ni un perro si se sangra bueno les recomiendo que vayan a un canal infantil hicimos que te quedamos con el chacho mi primo y un trabajo confirmar y que se me recomienda que vayan se llama mundos divertidos creo que ahora creo nomás que abajo en la descripción se los voy a dejar llamada urgente se llama este vamos a llamar a la gente no 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 si tan croto si tan croto si puede tratar de una eternidad para pegar toma toma todo el intestino grueso va misiones el departamento de policía de tonkabai tiene que tiene una gran lista de crímenes buscados casalos y necesitan más dinero bueno vamos a casarlos que pesados son los policías pero igual vamos a ver ahora es donde está ese ahí está en todo tu capocha mira como se capocha bien misiones vamos mejorar el arma bien vamos vamos a matarlo al ser oculto ahora es tu turno y ahora es tu turno toma en todo tu capocha mira como se capocha soy el asesino de primera creo que soy policía de un mes soy policía en este juego y de paquetes el almacén de armas ofrece un lindo paquete de inicio y otros nada que me importa paquetes ah si voy a ver que yo puedo apagar eso mejorar arma cuerpo confirmar muy bien vamos dos últimos niveles toma esto es más fácil que tomar que tomar leche en una taza que mire lo dije vamos vamos bien vamos es este es este es el arma las balas confirmar mayor penetramiento último nivel último nivel pero ahora pero ahora aquí hay que encontrar se cago mira en todo la cerveza la cerveza bueno bueno hasta acá lo dejamos chicos espero que les haya gustado suscribanse adiós